Muy contento, siempre consciente de la responsabilidad que es, todos trabajamos para estar aquí, es el top, por decirlo así, a nivel nacional, aquí están los mejores, tanto en infraestructura como en material humano, están los mejores preparados, y es por lo que he luchado, he trabajado todo este tiempo desde que estoy en Heredia, en Liga Menor. Sí, es muy importante y eso es muy bueno, hay que destacarlo, entre mayor competencia haya, es mejor para todos, porque sabemos que el que esté mejor preparado va a jugar, el que haya trabajado más, y siempre es un anhelo, como le dije, estar aquí, y uno se da cuenta de la calidad de porteros que hay a nivel nacional, la preparación es muy buena, con el profesor Ricardo, también nuestros clubes, por eso hay tan buenos porteros, con Miguel en Heredia, Mora en Zapriza, Guardia en la Liga, nos preparan de la mejor manera y esperemos poder ganar ese puesto, que tanto se anhela. Bueno, espero aportar todo lo que pueda, de verdad, sabemos que aquí esto es de equipo, no es una sola estrella, hay que aportar, hay que tirar para adelante todos juntos, hay que tratar de ser todos líderes, hay que aportar en la parte mental, en la parte táctica, técnica, y eso es muy importante, tanto para el profe como para todo el cuerpo técnico. Como le dije al principio, estoy muy contento por el llamado, es inusual, porque además de ser el primero, es durante esta realidad que tenemos tan complicada, que con mucha más razón hay que ser responsables, hemos vuelto, pero hay que ser muy agradecidos, y por ende, tomar todos los protocolos, ser lo más responsable posible, y como le digo, hay que tomarlo con la mayor responsabilidad, el llamado, trabajar, competir siempre, y dar el 100% en cada entrenamiento.